El presidente saliente del Parlamento birmano, Tura Sueman, se ha despedido de la Cámara urgiendo a la nueva composición, que se constituirá el 1 de febrero, a continuar con las buenas prácticas de la anterior legislatura. Lo ha hecho en su último discurso en el cargo en el que también defendió la gestión realizada durante los cinco años de mandato e instó a los próximos parlamentarios a trabajar para reforzar la cultura parlamentaria en el país. El próximo lunes, los diputados de la Liga Nacional para la Democracia, Biaun San Suu Kyi, ocuparán más de la mitad de los escaños tras ganar por amplia mayoría las elecciones del pasado 8 de noviembre en Birmania. Sueman expresó públicamente su deseo de formar parte del entorno de Suu Kyi, con quien ha estrechado relaciones en su último periodo. Son muchos los birmanos que esperan que el partido de Suu Kyi resuelva los acuciantes problemas del país, como la pobreza, los conflictos armados con las minorías étnicas y el resentimiento heredado tras varias décadas de dictadura militar.